Bueno, Dani, estoy en el cementerio esperando al tercer miembro de la familia que vamos a enterrar de la misma casa, su madre, su hija y ahora el obrero, el perico, que son familia de mi compañera. Solico, como veis, estoy aquí, pero necesito vuestra fuerza. Orar por mí, esto es muy duro. Nadie se acerca, pero tenemos que estar ahí, glorificando al Señor y dando ánimos a los que podamos. Es demasiado duro, pero es lo que tenemos. Que Dios nos ayude. Guardarse, cuidarse toda España. Cuidarse vosotros, hermano. Por favor, cuidarse. Esto no es una tontería. Esto es muy duro y debemos de cuidarnos todos. No salir de las casas, hacer caso. Cuidarse lo más posible. Y ánimos, adelante. Que Dios os bendiga mucho. Un abrazo de vuestro hermano Antonio. Amén.